Hola, hola, buenas noches 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 Ahí está. Muy bien. La validación de datos es una herramienta bastante bonita dentro de Microsoft Excel, dentro de lo que es el uso de las bases de datos. Y esto es más que todo un aplicativo cuando tal vez usted como administrador, usted como fuente de datos, le provee a sus colaboradores un archivo ya preelaborado donde define la estructura de una base de datos a la cual sus colaboradores van a hacer el ingreso o la alimentación de datos a dicha tabla. Y usted desea, pues, información exacta. Usted desea, ¿verdad?, que sus colaboradores ingresen la información que usted está solicitando. Si, por ejemplo, pide, ¿verdad?, una fecha de ingreso X, desea, ¿verdad?, que en base a ese rango, ¿verdad?, se la digiten. O al momento, pues, de establecer una cantidad de un producto que no le digiten por lo menos valores negativos. Entonces, es ahí donde puede aplicar la validación. Dice que el objetivo, ¿verdad?, de esta clase es utilizar la validación de datos para lo que es la aplicación de tablas o bases de datos, ¿verdad? A eso es a lo que vamos. La validación de datos, ¿verdad?, permite restringir, permite limitar el tipo de datos o los tipos de valores que los usuarios escriben dentro de una celda. Y esto es, ¿verdad?, como cuando nosotros preparamos la matriz de datos, ¿verdad? Y yo, pues, como administradora, les entrego a ustedes este archivo y van a empezar a digitar. O a través de la red, ¿verdad?, yo puedo compartir un libro y a cada usuario le asigno una tarea, le asigno una hoja de cálculo que deben de ir alimentando, que deben de ir ingresando la información. Entonces, uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear listas desplegables. Esa es la validación que nosotros hasta el momento hemos hecho y porque la combinamos con la función buscar V. Entonces, uno de los usos más comunes es esa, pero hay otras más e inclusive validación personalizada. Bien, vamos a explorar un poquitito, ¿verdad?, lo que son las diversas reglas o criterios a validar. Cuando nosotros habilitamos en el menú datos la herramienta de validación, que es esta cajita, esa caja de diálogo, en la sección criterio yo voy a encontrar, ¿verdad?, diversas reglas, ¿sí? Entonces, acá me dice, en la pestaña de configuración yo puedo seleccionar número entero que permite restringir el ingreso de solo números enteros, es decir, valores mayores o iguales a cero, sin decimal. Decimal permite también restringir, ¿verdad?, que solamente le permita valores decimales, ¿verdad?, es decir, valores monetarios, que el usuario no vaya a introducir, por ejemplo, un valor negativo o un valor entero, que sea exacto decimal, o en el caso de los decimales, ¿verdad?, se asemeja mucho a lo que es la parte monetaria. Las listas, que son las que nosotros hemos utilizado hasta hace, cuando combinamos con la función buscar V. Las fechas es otro aspecto. En caso de que nosotros tal vez tengamos algún tipo de fecha de vencimiento que querramos limitar, lo podemos hacer a través de las fechas, hora, longitud de texto, y también validación personalizada. Bien, cuando nosotros especificamos, después de elegir la regla de validación, en permitir, ¿sí?, puedo también especificarle al usuario, mediante un mensaje de entrada que puedo configurar, una pequeña advertencia o un aviso que le indique al usuario, mire, ingrese valores enteros entre 100 y 1000. O la fecha de ingresos va a ser del 15 de julio al 30 de noviembre, por ejemplo. Entonces, solamente los valores entre ese rango le va a permitir ingresar. Ahora, en caso que el usuario tenga algún error en el ingreso de información, también usted puede asignar un mensaje de error que le dé un aviso al usuario. Dice, mire, usted se equivocó, dato inválido. Yo puedo limitar, por ejemplo, los códigos. En el caso de los códigos, ¿verdad?, para los productos, que no duplique o que no se repita el código de producto, o el código del empleado, o el número de referencia. También puede establecer un tipo de configuración de regla personalizada, indicarle al usuario qué tipo de información va a ingresar, y en caso de que él se equivoque, asigno un mensaje de error. Ahora, dentro de lo que es la parte de los mensajes de error, existen tres tipos de mensajes de error. Uno de alto, el cual no le permite avanzar hasta que usted coloque el dato correcto. Uno de advertencia, el cual le va a permitir colocar el valor equivocado, y también un mensaje de información, el cual también le va a permitir colocar el mensaje, perdón, el dato equivocado. Vamos a ver la diferencia entre los tres. En el título, ya sea de mensaje de entrada o de mensaje de error, usted va a poner un pequeño texto corto, ¿verdad?, título, ingreso de datos o título, error, y un mensaje de entrada donde usted establezca el tipo de validación que está creando. Bien, vamos. Entonces, pues dejo de compartir y vamos al archivo que les acabo de proporcionar hace un momento. Ahí está. Ya se ve mi pantalla, me confirman, por favor. Se ve mi sí. Bien, acá tenemos, ¿verdad?, el primero. Digita un número positivo. Eso es lo que me está pidiendo. Acá, ¿verdad?, yo puedo colocar menos 40. Enter y me lo permite, ¿verdad? Yo puedo colocar este menos uno y medio y me lo permite. Miren, cualquier dato que yo coloque, ¿verdad?, acá escribo mi nombre y me lo permite. La celda tiene un pase libre de ingreso de información. Bien, me voy a ubicar acá, por ejemplo, datos, validación. Y aquí le dice, mire, escoja una regla de la lista para limitar el tipo de dato que puede escribirse en una celda. Hacemos clic en validación, aquí me aparece, ¿verdad?, la ventanita, la cual, pues, ya en un momento dado la hemos utilizado. Permitir, como me está pidiendo el primero número entero positivo, entonces voy a elegir número entero. ¿Cuál va a ser el mínimo, 10, cuál va a ser el máximo, 100. Se lo voy a dejar ahí para que lo vea. ¿Estamos? Bien, mensaje de entrada, título, número. Título, número. Mensaje de entrada, ingrese el valor numérico positivo entre 10 y 100. Título, número. Ingrese el número positivo entre 10 y 100. Llega dentro dos hace mae lo Ok, ¿estamos? Vamos a mensaje de error, título, error de número, mensaje de error, el valor ingresado es inválido, me voy a detener acá, el valor ingresado es inválida y me detengo acá en los estilos de mensaje, mire, en este momento yo tengo un estilo de detener, hay tres, advertencia, información, en el que vamos a seleccionar va a ser el de detener. Lick, a mí me sale, no me sale, solo dice alto, advertencia y también información, no sé si hay problema. No, 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 el de alto sería el mismo de detener. Sería el mismo, ah, excelente. Y le aparece este símbolo, ¿verdad? Correcto. Ah, pues esa misma es. Gracias. Bien, error de número, mensaje de error, el valor ingresado es inválido. Entonces, como usted podrá observar dentro de la categoría, son tres. Vamos a ver este para que usted pueda visualizar su funcionamiento. Aceptar, y aquí está, mire, si yo me ubico sobre la celda F5, que es donde coloqué la restricción, está el mensaje. Si hago clic en H1, mire, haga clic en H1, no hay mensaje. Si regreso a F5, sí. Voy a colocar 60, enter, me lo permitió. Voy a colocar menos 85, mire, el valor ingresado es inválido. Y en la barra de título de la ventanita de esta cajita, ahí está, mire, el título de error que colocamos. Título de error. El título, el estilo, perdón, ya me confundí. El estilo del mensaje, ¿verdad? Es el de detener o el de alto. Valor ingresado es inválido. Son tres botones los que están mostrando este estilo de error. Reintentar, cancelar y ayuda. Si yo hago clic en el botón reintentar, mire, me regresa a la celda. Voy a colocar, por ejemplo, no, menos, no, perdón, dos mil, dos mil, enter nuevamente. El valor ingresado es inválido porque si usted recordará, la validación la dejamos entre diez y cien o entre diez y mil. Entra diez y cien. Diez y cien, ¿verdad? Ok. Reintentar. Perdón, voy a dar enter. Voy a hacer clic en el botón cancelar. Al hacer clic en el botón cancelar, mire, me regresa, en este caso, pues me regreso directamente a la celda. Si había ingresado o no información, pues ahí se va a mostrar. La voy a borrar. Va, por ejemplo, 350, entra, el valor ingresado es inválido. Hago clic en el botón cancelar, mire, me lo desaparece. Vea los dos botones, las acciones que tiene, los dos botones de reintentar y de cancelar. En el caso del estilo de error de detener. De pronto lo voy a dejar acá en 70. ¿70? Sí, me lo aceptó. Me lo aceptó. Voy a validar esta otra. Cristian. Disculpe, licenciada, solo quería, no sé si puede poner otra vez el cuadro de validación de datos en configuración. Solo para ver algo. Sí. Ahí está. Bueno, datos, validación, configuración, en permitir, hemos tomado estos criterios. Chéqualos. Muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Revisó el mensaje de entrada, Cristian? Sí, eso sí ya lo había visto, pero lo anterior no, por eso, por eso era el problema. Gracias. Y el mensaje de error también está muy bien. Sí, también. Vamos ahora acá a la celda G en 5. Voy a hacer una configuración diferente. Siempre el mismo estilo de validación. mensaje de entrada, número entero, mensaje de entrada, número, ingrese el número, ingrese el dato entre 10 y 100. Repito, configuración mínimo 10, máximo 100. Mensaje de entrada, número, ingrese el dato entre 10 y 100. Bueno, mensaje de error, mensaje de error, ahora no voy a elegir el de detener, vamos a verificar el de advertencia. Error, número, dato inválido. Dato, dato inválido. Repito, configuración entre 10 y 100. Mensaje de entrada, número, ingrese el dato entre 10 y 100. Mensaje de error, 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 número, dato inválido. Estamos en el estilo de advertencia. ¿Acepté? Pero ese lo está haciendo en la otra casilla. Exacto, en G5. Aquí este lo dejamos en F5. Porque estoy mostrándoles los tres tipos de mensajes. Lo único que va a variar, discúlpeme, es el mensaje de advertencia, ¿verdad? Sí, lo voy a volver a poner. Gracias, discúlpeme. No se preocupe, 10 y 100, mensaje de entrada y mensaje de error. Mensaje de entrada, número, ingrese el dato entre 10 y 100. Y el mensaje de error es el que va a variar. Aceptado. Ok, dame un segundo. Ya, ¿me dice? Ya, gracias. Bien, entonces voy a colocar el valor, por ejemplo, menos 20. Entra. Observe ahora. En el anterior, en el de alto o en el de detener, solamente eran tres botones. Reintentar, cancelar y ayuda. Ahora, ¿qué le está diciendo? Siempre le está dando el mensaje de error. Mire, el dato es inválido. ¿Desea continuar? Si usted le indica que sí. ¿Qué sucedió, Cristian? Perdón, todavía estoy con el primero, pero entiendo que es la razón lógica que usted le ha puesto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero yo le puse una restricción. Mauricio, ¿cómo lo interpreta? En ese caso se va a acoplar a lo que uno le está seleccionando. Ahí aparece el cuadro y uno dice que desea continuar. Bueno, entonces, si uno da así, supongo yo, ¿verdad? El Excel no va a permitir, ¿verdad? Proseguir, por así decirlo, aunque el dato esté mal. Aunque el dato esté mal. Aquí Excel lo dejó pasar. Ajá. Sí, aquí Excel se lo dejó pasar. Pero mire, Denise, usted está diciendo que la validación me va a permitir restringir. Exacto, le va a permitir restringir cierta información. Pero aquí, ¿verdad? La configuración está de que lo dejé pasar por el tipo de error que yo le he configurado. Entonces, si yo dejo este tipo de error, ya configura... Perdón, si yo dejo este tipo de validación acoplado al tipo de error, mis colaboradores pues se pueden equivocar, ¿verdad? Somos humanos y al momento de typear o de teclear algún valor se nos puede ir más de algún cero o un valor negativo o un número por texto o un texto por número, ¿sí? Si yo defino este tipo de error, ¿sí? Voy a dejar este hasta acá. Me voy al siguiente. Validación. Validación de datos. Y ahora voy a tomar el de información. Ah, perdón. En la configuración, pues siempre el número entero. Mínimo 10. Máximo 100. Vamos a hacer el mismo. Mensaje. Número. Ingrese el valor. Estoy ahora con el de información, ¿verdad? El de exclamación. Título. Error. Dato. Inválido. Recuerde, el de detener eran dos botones, reintentar y cancelar. Si usted daba reintentar, regresaba, ¿verdad? A la celda y hasta que usted me escriba el dato correcto, no lo deja pasar. En el de advertencia, le pregunta que sí quiere continuar. Él le da el error, el mensaje de error que usted le configuró y le pregunta, ¿desea continuar? Sí. No. Cancelar. Si usted le decía que sí, pues el dato se lo dejaba pasar, aunque esté mal. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Dato inválido. Bien, aquí ya configuró. Criterio. Mensaje de entrada. Y mensaje de error. Lo voy a dejar por si todavía a alguien le falta. Repito. Configuración. Mensaje de entrada. Mensaje de error. Bien. Aceptar. Aquí está el mensaje. Mire, hemos puesto un mensaje diferente. A cada celda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la validación es solo para esa celda. Bien, voy a colocar 90. Enter. Me lo dejo pasar. Estoy bien. Menos 100. Enter. Ah, mire. Dato inválido. Aceptar o cancelar. Si hago aceptar, mire. Me lo dejo pasar. Cero, 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 cero. Dato inválido. Hago cancelar. No voy a borrar. Perdón. No voy a borrar. Cero, cero, cero. Dato inválido. Cancelar. Me lo borra. ¿Verdad? Mil. Dato inválido. Cancelar. Me lo borra. Menos 300. Aceptar. Me lo dejo pasar. Mire, pero si esos mensajes aparecen y yo hago aceptar o cancelar, pues en algunos me los deja pasar. Y si los datos, pues, se van anexando en una base de datos con datos reales, con información, pues, que es importante, ¿qué va a pasar? Ahí se van a ir datos, registros erróneos. Bueno, si eso sucede, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, esta tablita la comparto con ustedes y, pues, para poder verificar que la información, pues, esté más o menos correcta o acorde a las configuraciones que yo he hecho, que yo he dejado en la plantilla, puedo hacer una revisión. Mire, validación de datos, tiene dentro de ella un botón que dice, rodear con círculos datos no válidos. Es como que usted tome un lapicero rojo y empiece a circular. Mire, este dato está malo, este dato está malo, este dato está malo. Hago clic, mire. Esa es una de las bondades que tiene esta herramienta. Sí me los dejo, sí los dejo pasar, ¿verdad? El menos 20 y los menos 300. Ahí quizás, pues, cuando digitaron los valores no se fijaron, ¿verdad? Y colocaron ese dato equivocado. Entonces, previo, revisando, ¿verdad? Los registros, el ingreso de información, voy a ver, voy a activar con círculos si hay algún dato que no está en el rango que yo definí. ¿Verdad? Entonces, ahí activo esta opción. Ah, entonces, aquí ya puedo identificar, aquí, ¿verdad? Esta persona, pues, colocó este dato que es inválido. Ahora, estos dos le van a funcionar a usted en caso de que haya activado el estilo de error, ya sea de advertencia o de información. Inclusive, esta de información, ¿verdad? Si yo coloco un dato inválido, cancelar. Lo único que aquí, ¿verdad? Me deja el último dato colocado. Si yo le doy cero, lo borro. ¿Sí? 900. Cancelar. Me lo borra. ¿Verdad? 90. Si lo acepta. Si yo aquí le cambio a 25. Enter. Miren, inclusive desactiva ya los círculos. Porque ya tomó a bien, ¿verdad? Que el dato sí está en el rango establecido. ¿Dudas o inquietud, señores? ¿Preguntas? Preguntas, preguntas. Bien, dijiste un año entre 2000 y 2021, ¿verdad? Igual, vamos a configurar estas tres celdas. Datos, validación, configuración. Lo voy a trabajar con un número entero entre un mínimo 2000 y un máximo 20, 23. Lo vamos a dejar. Mensaje de entrada. Año. Ingrese el año. Ingrese el año. Entre el 2000. Al 20, 28. En ocasiones, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que usted defina en el mensaje de entrada qué tipo de dato desea, ¿verdad? Porque también el usuario que va a estar escribiendo, pues, tal vez no sabe cuál es el criterio, cuál es el parámetro de los valores a ingresar en la tabla. Mensaje de error. Lo voy a dejar en el de detener. Título. Error año. Año ingresado. Es inválido. Coma. Verificar. Año ingresado. Es inválido. Coma. Verificar. Punto. Perdón, Lika. El mensaje anterior, ¿cómo lo dejó? Ingrese. Ingrese el año entre el 2000 al 2023. Perdón, 2023. Gracias. Gracias. Porque eso definimos acá en el criterio de validación. Gracias. Ingrese el año entre el 2000 al 2023. τά measurementsickков. Mensaje de error. Menschaje de error. P significado. Si. quieto. Centenро. doen反. Un. Si. damos aceptar ok entonces acá verdad este rango desde F7 hasta H7 está configurado si yo coloco por ejemplo 2030 el año ingresado es sin vale verificar reintentar 2018 2019 me lo permitió 2021 estamos 2025 entonces si yo hago clic en el botón cancelar desactiva desaparece verdad o elimina el valor colocado 2023 estamos va muy bien vamos a hacer la validación de los 10 de la semana en este caso pues vamos a crear acá voy a borrar este si les aparece ahí lo borran por favor acá hay hay que revisar porque hay filas ocultas entonces lo voy a comenzar quizás desde aquí mejor desde acá lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo ahí está ahí está desde acá lo comencé desde H9 revisa por favor porque si la la plantilla tiene filas ocultas aquí disculpe hola aquí en los años fue cambiando las celdas con los mismos errores de validación que que vimos arriba ¿verdad? no aquí de una sola vez seleccioné desde F7 hasta H7 ah ok eso no lo voy gracias aquí se lo muestro de nuevo mire seleccioné desde F7 hasta H7 ahí está la configuración ah ok gracias bueno gracias gracias bien ¿le funcionó María? ok bien entonces teníamos acá habíamos escrito los 10 de la semana seleccionenlo por favor y le vamos a asignar acá un nombre en el cuadro de nombre por días y vamos a seleccionar ¿verdad? acá el rango desde F9 hasta F12 en estas se va se va a crear la validación de lista validación configuración lista origen igual días repito ¿qué fue lo que hice? seleccioné desde H9 hasta H14 seleccioné el rango me fui acá al cuadro de nombres le asigné el nombre días y presioné enter para dejar fijo ese rango en en origen igual días mensaje de entrada título días seleccione el dato por seleccione el día de la semana mensaje de error error dato inválido repito permitir lista igual días mensaje de entrada días seleccione el día de la semana mensaje de error error dato inválido el estilo de tener ese vamos a dejar me podría mostrar por favor mensaje de entrada como que se me puso lenta la máquina seleccione el día de la semana gracias ok aceptar entonces como usted pues podrá verificar en todo este rango está la validación si yo hago clic verdad ahí me aparece el día de la semana mire y puedo prolongar esta validación claro me puedo ubicar acá en la esquina inferior derecha arrastro hacia abajo y ahí se va generando la validación mire pero y como es que usted le puso el mensaje error bueno en caso de que el usuario diga voy a escribir un dato doscientos por ejemplo hay mensaje de error porque se puede dar el caso que tal vez el usuario no quiera seleccionar los días de la semana o no quiera seleccionar uno de los datos que está dentro de la lista y el quiera ingresar su propio su propio dato le va a dar error reintentar o cancelar cancelo aquí porque yo auto rellené ¿verdad? auto rellené por eso es que se se ha generado ¿verdad? también el tipo de dato que ya está dentro de la lista pero eso no quiere decir que no lo pueda cambiar ahí cambia ¿verdad? yo quiero borrarlo ahí se elimina mire y queda la lista vacía ahí solamente hice clic perdón presioné la tecla suprimir Eugenio Mauricio perdón dice que a mí solo me apare no me salieron los días así como sino que solo me aparece días no sé qué hice mal porque en ese momento sí se me puso un poco lenta la máquina entonces lo voy a volver si gusta vale voy a dejar y me comparte por favor le comparto mejor ¿verdad? sí por ahí puede ver ¿verdad? sí vaya seleccioné así y puse el nombre ¿verdad? aquí en el cuadrito le di enter nada más luego seleccione el rango lo hago en todo normal no ahí está va a seleccionar el rango ahora el rango acá el color gris correcto así datos validación no sé ¿qué me pasa? ¿aceptar? se la borró creo yo ¿verdad? entonces aquí sería igual lista ¿lista? igual eso me faltó el igual se me olvida día sería así ¿verdad? sí aceptar le doy a aceptar o paso a la siguiente ventana le doy a aceptar haga clic en aceptar y ahora me voy otra vez a validación no, no, no ahora haga clic en la flechita haga clic en la celda F9 solo en F9 ahí está ahí está bueno, gracias el signo igual le faltó le faltó correcto bien, vamos a la siguiente hoja de cálculo que sería la validación número 2 bien tenemos acá ¿verdad? apellidos y nombres dentro del cual yo solamente quiero digitar texto ¿verdad? se puede dar el caso que tal vez el usuario accidentalmente escriba un valor numérico y el nombre ¿verdad? entonces aquí vamos a validar los dos y lo vamos a hacer de manera personalizada seleccione apellido y nombre por favor validación validación de datos mire validación validación de datos permitir list perdón permitir personalizada permitir personalizada le vamos a colocar igual es texto abro paréntesis igual es texto abro paréntesis aquí estoy validando indicando que solo texto se va a poder ingresar en este tipo de rango en este rango de celdas eso es lo que estoy configurando igual es texto abro paréntesis y selecciono a 8 que es la primera celda no voy a colocar mensaje de entrada solamente mensaje de error error de ingreso asigne los nombres y apellidos de sus empleados si José Alejandro hola buenas noches solo una consulta ahí puso una función a eso quería revisar qué significaría en este caso es texto es texto verdad aquí esta es una es una fórmula de Excel verdad que permite solamente poder establecer un valor un dato de texto caracteres no valores numéricos y seleccionado 8 correcto eso que dijo la compañera también puso una celda definiendo ya que lo haga a partir de la celda a 8 a partir de ahí sería apellido ajá si observa he seleccionado dicho rango porque solamente es decir a partir de esa celda seleccionando pues todo ese rango ahora el rango no lo estoy estableciendo verdad que no lo permite verdad no no lo permite yo he intentado y no me permite poner un rango de celda digamos como un un dato verdad así varios exacto sino que a partir de una celda lo toma como como principal pero pero ya usted lo define porque previo a ello usted selecciona el rango va está bien solamente sería ya lo vamos a verificar ahorita bien mensaje de entrada dijimos que no para avanzar un poco porque si nos está absorbiendo el tiempo mensaje de error error de ingreso asigne los nombres y apellidos de sus empleados aceptar bien si yo escribo 10 10 10 mire asigne los nombres y haz los apellidos de sus empleados ingresos lo que tenga que cerrar por favor ee alvarado nombre ee coloco por ejemplo 800 8000 cancelar camila garcía elena colocó 10 10 10 no lo permite y todo en diferencial le le no chote un ¿Quién pregunta sus inquietudes? Martínez, Carlos. Vamos a la fecha. Voy a seleccionar acá las fechas. Y voy a ir a validación, validación de datos, configuración, fecha entre el 15 de julio 2023 al 30 de noviembre. El 20-23. Es la configuración que voy a hacer en fecha. ¿Estamos? Mensaje de error, fecha. Error, título, fecha inválida. Mensaje de entrada no lo vamos a poner. Mensaje de error, fecha, fecha inválida. Disculpe, de qué fecha, qué fecha era. Ahora, desde el 15 de julio al 30 de noviembre del 20-23. Acá es necesario, ¿verdad? Definir. Dentro de lo que es la validación, señores, se establecen, ¿verdad? Datos lógicos, datos de comparación entre, no está entre, igual a, mayor que, menor que, menor o igual que, etc. ¿Verdad? Las operaciones lógicas que están, ¿verdad? Dentro de lo que son los diversos criterios de validación, acorde a la regla de validación que vayamos a seleccionar. Mensaje de entrada, no pusimos, mensaje de error, siempre el de detener, aceptar. Entonces, yo defino acá la fecha, por ejemplo, el 15 del 07 del 20-23. Si me la permitió, por ejemplo, 03 de junio 20-23. Fecha inválida. Reintentar, 20 de julio 20-23. Aquí no me la acepta tampoco por el tipo de formato que yo la estoy estableciendo, ¿verdad? Reintentar, bueno, entonces tengo que colocarla en formato corto. 07 del 2023. Ahí sí me la aceptó. Como usted podrá observar, acá al lado derecho tengo algo que dice sueldo para empleados. Vamos a configurar, ¿verdad? Acá, en el caso de los sueldos, me parece que ya se las haría, no sé si se las dejé con la validación. Yo creo que sí. Ahí está. Aquí yo les he dejado, les dejé una fórmula. Creo que la plantilla se las dejé así. Marcela. ¿Tiene su mano levantada? No sé si está hablando, pero no la escuché. O no ha habilitado el audio. Ah, ok. Escríbamelo entonces en el chat, por favor. Ok, escríbamelo en el chat. Pero si me escucha, ¿verdad? Escríbalo en el chat. En el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior. Veamos. Veamos. Fecha. En este o en el validación 1, Marcela. Fecha. Fecha. Ah, bueno. Entonces habría que revisar si en la configuración de su fecha primero le acepta el mes, el día y después el año. Revisa, por favor. Mira. Revisa acorde al tipo de configuración que usted tiene. Ajá, ajá. Sí, tendría que ser primero el mes y después el día. ¿Le funciona así? Ok. Muy bien, veamos. Acá, verdad, ya para finalizar, nos quedaría pendiente el de la validación 3. Lo vamos a hacer mañana, pero nada más quiero concluir con este. Nada más quiero explicar cómo tiene configurada la validación. Acá yo la estoy indicando, mire. Es una validación personalizada, dentro de la cual hemos utilizado una fórmula, una función, perdón, una función que en su momento, pues tal vez usted ya utilizó la función suma. La función suma, verdad, le permite a usted sumar un rango de salda. Aquí ya está sumando. Él realiza la suma, ¿sí? Realiza la suma, pero va a hacer una comparación de que dicha suma de todos los sueldos debe de ser menor o igual que el sueldo para empleados. Eso es como que a usted le dijera, mire, le doy 3.200 dólares para que usted los distribuya entre sus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 empleados. ¿Sí? A usted le asigno 3.200 dólares para que usted los distribuya entre sus 9 empleados. Entonces, en esta, en este rango hay cierta validación de que los valores que yo vaya a incluir, ¿verdad? Esa sumatoria que se va a ir procesando, ¿sí? Esa sumatoria debe de ser menor que 3.200. Bueno, a Camila yo le puedo poner 3.000. A Elena le puedo poner 2.200. Ah, mire, pero que le va a dejar a los demás. Porque si usted ya le coloca a Carlos unos 500 dólares, ya no le van a alcanzar. Si solamente entre Camila y Elena ya hace los 3.200. Voy a colocar acá la suma. Inicio. Autosuma. ¿De quién? De todo esto. Aquí va a dar 0, obvio, porque no he colocado valores. Entonces, yo acá coloco, por ejemplo, 500. Estamos bien. Lo voy a hacer para los 3 empleados. Colocó en 1.500. ¿Estoy bien? Voy a colocarle a él 1.300. Miren. Dato inválido. Dato inválido. La restricción, ojo, la restricción no está en el valor que yo voy a introducir. Bueno, sí está, ¿verdad? Restringido en el dato que yo voy a introducir. Pero acorde a la sumatoria que se está acumulando. ¿Sí? En base a él está la validación. No sé si me doy a entender con el ejemplo. Si usted se fija, ¿verdad? Ya lo que es la validación de datos tiene su cierta complejidad acorde a la regla de validación personalizada que yo acabo de definir. Bueno, que les dejé ya en la plantilla. Pero en mi plantilla sí puedo poner los 1,300. ¿Sí se lo aceptó? Sí. Y colocó... Puede rapidito. Puede poner rapidito su configuración. Perdón. ¿Y colocó 500 y 1,500 en las dos celdas anteriores? Sí. No. No. No había ganado la respuesta. Sí. Si no los ha colocado se los va a dejar pasar. Ah, ok. Ahorita prueba. Colóquelos, por favor. Coloque 500, 1,500 y 1,300. Por favor. Sí, Lec. Tienes razón. Ya me salió el aviso. Ok. ¿Qué es lo que...? Voy a volver a explicar ya solo un par de minutos. Les estoy quitando un par más. ¿Qué es lo que en sí, verdad? La validación personalizada. ¿Verdad? Esta regla no está establecida. Esta regla la he asignado. Le estoy diciendo, mire, va a sumar todo el rango. Pero, esa sumatoria de dicho rango debe de ser menor o igual que 3,200. Entonces, en todo este rango, dicha sumatoria debe de ser menor o igual a 3,200. Si yo me paso, si la sumatoria es mayor, entonces hay error en los datos que yo voy introduciendo. Aceptar. Voy a borrar este 1,500. Por ejemplo, 100 me lo permite. 300 me lo permite. 850 me lo permite. Mire, ahí va la sumatoria. Ahí se va generando la sumatoria. 500 700 ahí va, mire, va sumando. 400 ya no. Entonces, tengo que ver de qué manera yo distribuyo esos 3,200 para los 9 empleados, ¿verdad? Que va a tener esta base de datos. Ok. Nos vamos a quedar hasta acá entonces. ¿Qué es lo que me va a enviar? Me hace la captura de esta tablita y me hace la captura de esta otra. El día de mañana complementamos lo que es el departamento y la validación número 3. ¿Estamos? Muchas gracias, señores. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, María. Buenas noches,